Producciones Salinas presenta De cuatro carros de los mañines, villana, aguantan pala Más de la ropa no encuentro creer, se los van por el mar, se los van por el mar Y corre, corre, cañón, y globo, un puñetado de la salva Y quiero llegar a la salva, a la salva, se los van por el mar, se los van por el mar Y corre, corre, cañón, y globo, un puñetado de la salva Y quiero llegar a la salva, a la salva, a la salva, se los van por el mar ¡Eso! ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, Marínez! ¡A la salva, Marínez! ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, Marínez! ¡Vamos, Marínez!